bueno chavales bienvenidos al último vídeo que he grabado y hoy vais a ver cinco o seis siete vídeos vale más bueno como este es el último voy a hacer un resumen vale por si tenéis interés de básicamente lo que va a ver le damos fuerte vale lo voy a hacer muy rápido porque yo sé que estas intros a veces molestan vale dookie oran cookie my tower piensan la sesión de bizarra fin de semana de luna y esta que lucho vale jimmy fallon está la sacó en spotify hace muchísimo me dijiste muchísimo que relacionarse aunque sea la de spotify pero no me espera a videoclip que yo sabía que la tenía que sacar vale 400k en un día yo de verdad este hombre es que tiene mi edad creo que tiene mi edad gente o menos yo no sé yo no sé gente yo no sé este hombre tiene un talentazo vale creo que la canción en sí es un hit es un puto hit y nada vamos a darle fuerte espero que os guste espero que le dé like espero esa suscripción ya sabéis código de fornita en pantalla me estarán por favor seguirme estarán somos 600 aquí somos ocho mil casi trescientos no lo entiendo no entiendo porque no veis los puñeteros vídeos y nada gente vamos a darle con lucha jimmy fallon espero que os mole y vamos a darle por cierto mi tiendita de ropa vale que la estoy promocionando ahora en todos los vídeos básicamente vendo camisetas sudaderas cosas de esas vale y la tenéis abajo vale estoy ayudando con un compañero ahí fuerte y nadarle ahí con el código inferior y a tope vale para un descuentazo vámonos vamos a ver de qué se trata a tomar por culo vamos allá lo ha hecho en plan creo que lo ha hecho en plan los americanos porque vi fotos no hay cosas y creo que lo ha hecho en plan lo de los americanos que no sé cómo se llama en qué entrevista aquí en españa una especie de intermedio no es de la sexta vale para lo que sea y españoles pero aquí es como el show este que dan que no sé ni en qué cadena es pero que hay un tío como haciendo preguntas no hay otros entorno sofá creo que es más o menos así sabéis y pintas está bien guapo qué guapo qué guapo tío la ambienta muy bien eso sí la ambienta muy muy guapo o sea la acaba de ambientar muy guapo y es que eso mira está sentado una mesa está como ahí haciendo un reportaje o algo y yo creo que vamos ambientado ahora mismo a mí me estoy entrando o sea me mola me mola bien hecho lucho suena una flauta de fondo estoy contando tiquetiquet como jimmy fallon mola me va a enganchar así de primera os diría eso qué cojones lleva una cosita en la mano es peligrosa no a todo esto eso lo de la flauta es una flauta qué es eso qué pasa aquí lo del pollo frito tío lo del pollo frito tío jajaja lo del puto pollo frito tío qué cojones tío cómo volan tío qué hace y asan tío qué hace y asan creo que se llamaba asan tío qué cojones está pasando aquí se me va la cabeza se me va la cabeza qué pasa quién más va a aparecer aquí qué cojones qué pasa qué pasa tío lo del pollo frito asan la ambientación qué temazo tío qué temazo perdonad por para tanto pero me estoy quedando y pando a ver ha salido danny vale no no sé si habéis visto porque supongo que los últimos 10 segundos habrán entrado bueno así lo dan y vale que dice la recién de la fms así leo miren con el que está la canción de mil prendas cancioraza por cierto así leo a asan como me quiero morir mola mucho no sé si tengo la letra por aquí pero estaría de puta madre tenerla tío estoy contando tiquet y que como jimmy fallo a mira a mí estoy contando tiquet y que como jimmy fallo es que mola muchísimo ojalá tener la letra pero eso se te queda muerte o sea de las que estoy oyendo hoy ojito que esta puede ser de las mejores mola muchísimo y los efectos del fondo muy bien hecho estoy cobrando más que ustedes sin tener el sello o sea como le está dando de duro a esta gente peligro viene lucho joder como mola la puta cancionaza que se acaba de tirar mi colega venga nos vemos chao mola mucho mola mucho ole el ole el gente me estoy quedando cada vez más flipado las canciones que estoy escuchando hoy o sea hoy no sé qué está pasando pero está excluyendo el mundo siempre les gusta hacer mucho el flow de tina nina 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 y se tira place bajo se va del otro hace bueno y se va se valió totalmente o sea eso lo sabrá este muy bien y es que qué temazo tío que temazo yo ya no sé gente donde vamos a llegar vayas temazos ahora coco ahora con cuesta y pero qué mundo estamos viviendo pero qué cojones es esto qué cojones es esto pero qué cojones no sé por qué digo me quiero morir no sé estoy saturado ya por favor que termine es increíble y ponen aquí los todos todos los que han hecho la canción quiero cura de canción me quedo roto no prometo en esta canción se me han quitado todos los esquemas que tenía pensado sobre este tema o sea yo y bueno pues van a estar y tal y cual basta el solo no sé cuánto pero qué puto mundo es este estamos locos y yo no tengo nada que decir yo ya no puedo más me saturo me saturo te lo prometo que me saturo con esta canción yo ya no sé qué pasa y bueno gente básicamente vamos a dar unos pros y unos contras de esta canción y ya está contra creo que el único contra que le veo que se repite bastante con el tiquetiquet vale el único contra que el poder y los pros es que salen atención midel dan midel dani asan coco y había otra persona más pero no sé quién era creo que ahora sólo esos casi de tanta gente 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 que yo ya no sé ni dónde estoy o sea os lo prometo que es que me va a petar la puta cabeza o sea vaya puto monstruo tío que cancionaza mis felicitaciones máquina de verdad sigue así y nada gente yo no tengo nada que decir ya sabéis que tenéis mis redes sociales todas mis redes sociales abajo en twitter somos muy poco lo digo en serio seguirme en twitter es espectacular somos muy pocos bueno tenéis abajo en twitter facebook y estarán vale que son las únicas que tengo pero de verdad seguirme por ahí en la tienda de ropita vale para para las camisetas y todo eso con el código en cunivis y nada nos dejamos de fan por hoy espero que os haya molado el vídeo y ya sabéis todos los que hay hoy y espero que os vaya a ver nos vemos chavales chao chavales chao y